Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringworld, seguiremos avanzando por supuesto en el día de hoy, faltaría más, aquí que tal vale lo diablo, crece o no crece esto, Dios bendito va super lento por favor, en fin, que seguimos haciendo en el día de hoy, pues vamos a seguir un poco con rudimento de Ringworld, va a venir algún ataque seguramente, pues es posible, se está distanciando esto ya de una forma que no me gusta, con lo cual preparémonos que seguramente vengan a por nosotros hoy, estamos un poquito mejor pertechados que nunca por ahora, vamos, y más armaduras, quiero que sigamos fabricando armaduras como si estuviésemos mal de la cabeza, aquí tenemos en la minigun que está haciendo cebra también, Lulian haciendo esculturas de acero, que acero pues es automata, o sea hay una barbaridad de acero, y componentes empezamos a escasear un montón, pero como se pueden fabricar tampoco es algo super importante ir a por ellos, si hay quizá otra mesa de estas de fabricación no estaría mal, porque podemos poner a alguien a fabricar más componentes, de hecho la colocaremos por aquí, creo que es interesante de hecho, porque si la ponemos, ¿cuántos componentes? 12, no pasa nada, es gastar componentes para hacer más componentes, con lo cual me parece un buen gasto, si la ponemos por ejemplo, pegadita a la esquina es que vamos a perder espacio de almacenaje, vamos a ponerla mejor por aquí delante, y así tenemos ahí otra zona mágica donde hacer más componentes, vamos a borrar parte de este área hasta aquí, que esto también es un poco innecesario, y esta cama que se la muevan a la derecha cuando puedan, porque esto aquí no tiene, ah esta cama es de renisca, quítamela, deshazla por completo, esto es el tinte para que se cambien ellos el color del pelamen, y todo eso si quieren, aquí seguimos sacando acero, y todo lo demás funcionando bastante guay, la verdad vale, está investigando ahí, a ver si encontramos una beta, y deberíamos investigar también, habéis dicho por comentarios, el escáner de a tomar por saco básico, ¿se llama así? no, ¿cómo se llama esto? por cierto, escáner de profundidad, había un escáner para escanear el mapa, pero no sé si lo han quitado, es que yo no lo veo ya, sensores de vuelo estelar, pues eso es donde iría, ta 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 ta, molecular, no, vuelo estelar tampoco, monitor de signos vitales sería interesante, sí, torreta de balas de uranio, lo tengo investigado ya y quizá no sé dónde está, porque no lo estoy viendo ahora mismo, escáner de largo alcance, aquí arriba, tiraremos a por eso lo siguiente, porque si encontramos una zona de plástico en el mapa, podemos ir a por él y conseguir un montón, más que nada para poder seguir fabricando más cositas, esto se va a deteriorar aquí en la vida creo, porque está ahí escondido, vamos a quitarlo porque molesta tener ahí las X estas así, y esto pues un poco, esto sí que está en el exterior, se va a deteriorar, va a terminar desapareciendo, con lo cual recogerlo para guardarlo y luego devolverlo es una tontería, 1.7 días va a salir metoche como si tuviese 12 años, escultura grande de acero, alegría de emoción, se llama, y que trata esto, hay una figura de Emily M, ni un en centrado en una silla, murmurando para sí, una aurora o crevilla a la distancia, el estructura vertical de la imagen, casi entre conflicto con el estilo caricaturesco, esto es muy curioso porque a M se le dedican casi todas las esculturas que hemos hecho, o sea, que es simétrico, vámonos, un pollete ahí, es un camello, es un dromedario, es un dromedario, tiene una joroba solo, bueno, pero esto lo que hace, es que va a subir, mira Suso, como medita en su altar ahí, el tío se está viniendo arriba, va a dar un asco que flipas luego, ya verás, psicofocus subiendo, perfecto, poner el objetivo un poco más arriba, si queremos, aunque da un poquito igual, no creo que valga la pena para un poder solo que tiene, pues un poco absurdo, pero esto estaría genial, estas esculturas dan un montón de riqueza visual a las zonas, tampoco son demasiado grandes para colocarlas por cualquier sitio, con lo cual quizá poner aquí otra de las grandes es un poco tontería, vamos a colocar una pequeñita, o mejor, en lugar de, supérame este, ponme medianas, hazme un par de ellas, no, vamos a rehacer los detalles, bloques, a dejar de no solamente a cero, vale, que se gastan 100 de ingredientes, y son un poco más pequeñitas y las podemos colocar en otros lugares, porque si no, estas son tan grandes que donde las ponemos, casi que en ningún sitio, de llevas medicinales hay 70 y una barbaridad, sería cuestión también de ver el tema de producción, cómo fabricamos las drogicas, ahora ya, laboratorio de drogas, que no queremos hacer drogas como tal, queremos únicamente fabricar medicinas, en el hospital no me gusta mucho la idea, me habéis dicho, de dejar un pasillito, poner las zonas en el centro para los monitores de signos vitales, pero no me acaba de convencer mucho, sabes, mira, aquí, y ponemos una estantería ahí debajo, por ejemplo, si, vamos, mira, vamos a ponerlo aquí arriba, el químico combustible, se puede mover de sitio, Dios bendito, la cantidad de lana que tenemos ahí, podemos hablar con Suso, mira, Suso, si hay plazas por aquí justamente, a los Inbleca, no sé si le podemos pedir una caravana, vale la pena, creo que no vale la pena, porque cuesta, buena voluntad, esto no me gusta mucho, preferiría pagarles en dinero, la verdad, caravana mercante, no, esperaremos a una, si es que ese dinero no quiero pagarlo, es una barbaridad, lo que nos piden, y el químico combustible, pues yo creo que, como hemos reducido bastante la cantidad de acero, podemos incluso eliminar parte de este área, por ejemplo, y dejar aquí un área nueva, clicamos fuera, hacemos otra vez este área, por ejemplo, copiamos el ajuste de este, y así luego lo pegamos y ya lo tenemos, y en área creamos aquí otro almacenico, pliqui pliqui, y lo pegamos con la J de pegar, y esta va para afuera, bien, así fabricamos un poco de medicina de la decente, que son, también nos vendría genial, metoches, hola, que tal, vuelves con nosotros, está volviendo, Suso está tratando ese árbol, no, bueno, bueno, da igual, si es que moverlo de sitio es igual de malo, vamos a poner este para ser arrancado, por ejemplo, por no malogarlos todos, y este de aquí, igual con la P de desplantar, con la P de, para afuera, vale, perfecto, Ark por ahí moviéndose, genial, una caravana con Suso, podemos formar, vale la pena, para vender toda esta lana, cuánta hay, 555 de mega perizoso, dan pelo, pero, 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 a salto mata, o sea, la cantidad de pelo que dan los bichos, eso no es normal, múfalo, madre mía, los múfalos, tú, aquello es un festival del múfalo, eh, notición acumulada de una barbaridad, de hecho, el leno está casi, bueno, está cosechado, pero aún queda por aquí un poquito por recoger todavía, necesitaremos más colonos, a ver si unimos a amarillo, vente un momento, primón, tú como eras como personaje, reducir resistencia, estamos en cero, te voy a convertir a una religión, de hecho, ¿qué le estamos convirtiéndolo o no? como prisionero, en convertir, vale, era el siguiente que queremos incorporar, a ver si su sete va viniendo poco a poco hacerlo, porque poner a cebra a hacer eso no me parece lo más adecuado, eh, ritual de conversión no está disponible todavía, ¿en cuántos días? en un día, pero creo que para prisioneros no nos vale, así que tampoco podemos hacer mucho, y las dríadas, las portadoras están roncando aquí fuertemente, tienen el descanso, bueno, va a subir enseguida, se levantan y se pondrán a trabajar, mega perezosos, comprobemos qué tal, están todos educados, zona hogar, zona hogar, zona hogar, no siguen estos, lazy, cría de mega perezosos, tienen un vínculo con mapache, y los que no tienen vínculo están por aquí debajo, estos son como los desheredados, básicamente, mapache, cría de mega perezosos, también adiestrar todos, todos los mega perezosos, adiestrar, mover material, van a ser una buena fuerza de combate también, luego cuando se asociamos a mapache y le vayan siguiendo por ahí, el tío va a repartir, que flipas, adiestrándole, y sí, es cierto que le va a costar un buen rato, pero como personaje, tiene ya un 14 aquí, y va a seguir subiendo más todavía, este sube como por, por golpecitos, veis, 1717.000, veis, pega un salto para arriba y sube, no es como por ejemplo Luliana, que lo va subiendo poquito a poco, vamos aquí en arte, como va subiendo, ahí estamos puntito a puntito, pero bueno, eso tampoco nos incumbe mucho, aquí estamos haciendo trampas de acero, perfecto, este arbolito para replantar, árbol de álamo, vale, replantar, y este arbol de álamo también, replantar, está debajo de la trampa, con lo cual aquí, si clicáis en algún sitio, no podéis elegir lo que hay debajo, con el asterisco se puede ir bajando, veis, podemos ir recorriendo todos los levels, lo que pasa es que es súper incómodo, porque el asterisco te pilla como muy lejos del ASDW, pero bueno, en fin, yo que sé, Jien, ¿qué haces de paseo? Bien, me parece bien, de comida estamos súper guay, venga, pero estamos viendo a esta cría, me estás contando, míralo como, míralo, míralo, un grupo de caballos enloquecido, ya te decía yo que estaba a punto de pasar algo, un grupo de caballos, ¿cuántos son? Vamos a verlo en fauna, porque no serán pocos, llego a semental y semental, bien, vale, vamos a poner en marcha las torretas, si eso debería solucionar el problema, podemos tirotearlos, podemos atacarles cuerpo a cuerpo, podemos hacer un montón de cosas, pero prefiero encender las torretas todas así a salto o mata y que se encarguen las torretas de hacerlo, porque ¿para qué no vamos a pelear con unos caballos que quién sabe lo que puede pasar? Vamos a mandar a todo el mundo, reclutados y licenciados para que hagan esto rápidamente, vienen los caballos ya, está viniendo a por ARK, disparan las torretas ya, vale ARK, pues espérate un segundito, prima, vente para aquí dentro, reclutar, Kat, tú tampoco te vayas, quédate por aquí dentro, guajolote puede salir, que se encarguen las torretas de ellos, van a pisar alguna trampa quizá, las reconstruimos que no cuesta dinero, bien, tenemos las torretas estas en marcha, está viniendo alguien en cerrón de este interruptor, está viniendo mangosta pero le pilla un poco lejos, los otros vendrán, no se mueven por dónde, ya que ha ido ese caballo, uno menos, aparcado, ya empiezan a disparar estas, bueno, pues vamos a limpiarlo rápido, vale, está aquí, dispuesto a dispararse de falta, guajolote también, quedaos por aquí cerca por si acaso de falta, vale, mangosta, tú también disparabas, ¿verdad? Vale, y guajolote, venimos por aquí, igual hace falta, igual no, porque van a pisar una trampa y van a morir totolice, anda que no, vamos a por este, plas, plas, va aparcado, pues ya está, o sea, súper fácil, licencia a todo el mundo, ¿los caballos los queremos para algo? yo creo que no, vamos a apagar este interruptor entonces, con la V de va a apagar, este también, y aquel, como no hemos encendido, pues no hace falta apagarlo, perfecto, ampliar los corrales o no, es que este corral podría que hacer un montón más, pero esta zona tampoco es fértil, visor rastreador investigado, vale, pues lo siguiente, el escáner de largo alcance que se va a investigar en un pliqui pliqui, ¿cuánto cuesta el visor este de largo alcance? creo que está por aquí, si no recuerdo yo mal, jetpacks, también tenemos escudos terrestres, hay un montón de cosas para hacer por aquí, va a faltar gente que fabrique historias al final, escudo pliqui 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 pliqui, ¿dónde estará esto? no lo veo, no tengo ni idea ahora mismo, vamos a revisar aquí arriba, quizá este por aquí, no entendía que estuviese en la forja, no tiene mucho sentido, quizá está en esta mesa, que es más tecnológica, ¿verdad? visor rastreador, ¿qué nos da realmente? uno de componentes avanzados y un 10 de plástico de acero, no está nada mal para los que disparan, de hecho vamos a hacer, por ejemplo, vamos a poner a hacer unos pocos, aunque como os digo, seguramente lo comemos de mesa, o pongamos los componentes avanzados en otra mesa y los ítems en esta de aquí, porque componentes como tal todavía no tenemos, podemos comprar un montón, pero creo que deberíamos priorizar la fabricación de componentes, 0 de 40, Zebra, ¿dónde andas? que no te veo, tía, durmiendo, vale, está bien, el siguiente fabricación, ¿quién es? el siguiente más apropiado, luego es APA, que en investigación tiene ya pues un 18, que es una barbaridad, aquí tenemos un 14, aquí tenemos un 17 y en mapache tenemos un ¿cuánto? frenesí movimiento de mapache, mira, le va a venir súper bien, para ir caminando por ahí a recoger las cosas, yo creo que APA va a cambiar su trabajo, porque tiene un 9 en fabricación, que no está nada mal, aquí tenemos un 17, pero para hacer componentes va a ser la leche, aquello, va a ir súper bien, de hecho APA, mira, la investigación genial, pero creo que no es tan importante, estamos investigando muy rápido y ya no es tan relevante, así que vamos a ponerle APA, le quitamos la investigación, le ponemos un 1 en fabricación, por ejemplo, en Forja, en ambas dos, y así que se cambie de trabajo y se vaya a hacer componentes, APA, ¿dónde vas? a llevar maíz, ¿cómo? ¿Puedo fabricar componentes, hombre y mujer? ¿Hombre y mujer? Bueno, ya me entiendes, vale, ahí estamos fabricando componentes, de uno en uno se hacen que yo sepa, ¿verdad? o sea que va a tardar un rato en hacerlo, pero cuando tengamos todos los que requerimos, ahí vamos a estar bien, componente, otro más, vamos a cancelar el trabajo priorizado, a ver qué va a hacer, comiendo, vale, quiero que coma, tiene 91 años, metoche, estás que sales de ahí, calienta que sale, 20 horas le falta para rejuvenecer, vamos, Benjamin Button, a ver, que te quiero ver aparecer, esta mesa de investigación estoy por llevármela por delante, porque para que la queremos ahora mismo, para nada, tenemos demasiada investigación, de hecho, cuando pongamos el escáner va a cambiar también, bien, Maxigenka tiene frenesí de tiro, bien, mira, esta mesa vamos a llevármela por delante, de hecho, vamos a llevarnos esta, que la de arriba tiene incluso, sí, esto vamos a cancelar, lo vamos a mover a este lateral, va a ser más práctico, sí, ¿ah que sí? sí, ¿no? sí, sí o no, sí, 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 mufalo de la luz, Dios bendito, hay que sea yo creo que vender cosas, no veas tú la lana que hay aquí, pues para montar un festival, el festival, vamos, una locura de lana, la que tenemos ahí arriba, estas trampas son de granito, deberían dejar de ser de granito y ser ya de acero a partir de ahora, porque el acero es mucho más abundante en nuestro mapa, 915, nos hemos pegado una fuma con el acero, que flipas, ¿eh? sobre todo por las trampas, entiendo que hemos fabricado una barbaridad, hemos puesto 17 aquí, son muchas trampas de acero, las que son 45 por cada una, pues imagínate las cuentas, y Luriana que sigue gastando un pelímetro de acero, pero eso es bueno, porque esto al final aumenta la riqueza de la colonia, que de hecho podemos verla aquí, estamos en cuánto, ya estamos en 250 y tantos mil, falta 100 mil todavía, metoche, va, que sale, primo, venga, que vas a limpiar, no hace mucha falta ahora, pero me va a venir bien siempre, escultura mediana de acero excelente, Luliana Arianites, título conejillo, se ha quedado sin idea ya, un bombero se muestra en la distancia, es precioso, me gusta mucho ver bomberos distantes, mira, aquí fuimos como una especie de conjunción, vamos a ponerla en el hospital, conejillo, uranio, nada mal, el uranio, ojo, que está aquí al lado, vámonos, pues ponme ahí un taladro, instálame este taladro por aquí, ese uranio no va a venir de lujo, sí, 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 lo ponemos ahí para que sea trabajado también y ya estaríamos, vale, cebra fabricando la armadura, la minigun ya está fabricada entonces, hace mirar la minigun, prima, no veo los restos ahí de la minigun, con lo cual tiene que estar hecha, madre mía, como tengo la voz hoy, ¿dónde estará mi minigun? ¿alguien la llevará? no, no la pueden llevar, nadie se equipa un arma sin autorización, en alguna de estas estanterías nuevas seguramente, verdad, pues estas son todas de ROP, aquí está, buena, comparemosla con la otra, 16, 28, 28, 20, 16, 28, 28, 20, y la ira duza y es, vamos a ver, 20, bueno, se nota, se nota la diferencia, pero creo que Kat, que es la que mejor dispara después, Kat te voy a equipar con una de estas, tío, sí, porque es un muy buen arma realmente, y vamos a cambiarle a Yen, que no es muy apropiado, pero vamos a dárselo a Yen, la otra, Yen, equipate con esto, no es muy bueno disparando, pero ya irá mejorando con el tiempo, lo malo, que no podemos practicar tiro dispando animalico, porque está feísimo para esta religión, no está que tenemos, los megaperezosos siguen metiendo un poco de porquería en el hospital, pero como ya tenemos gente que limpia, no hay problema, metoche, es que sales, 9 horas, va, va a salir enseguida, tengo un montón de curiosidad por ver qué le pasa, no sé cuánto rejuvenece, tiene 12 años ahora, tiene 6, va a hacer la comunión, no lo sé, bien, mesa reconstruida, perfecto, vamos a copiar esta entonces, y hacemos otra más con la O de copiar, aquí, otra mesa de estas para componentes y cosas, componentes tenemos en base, ahora mismo uno, debemos ir a comprar para darle un pequeño bus, vamos a hacer una caravana con Suso, 7 horas, quiero esperar que este salga, son las 2 de la tarde, vamos a formar la caravana antes tanto, ya que estamos, esto que es, por cierto, agricultura, arroz, bueno, si nos quedamos sin comida, está cerquita, formamos caravana, quién se viene, quién se queda, vamos a llevarnos, por ejemplo, siempre a Susete, que Suso ha hecho de, el tío ha hecho kilómetros y kilómetros, guajoloto con el martillo me da, me da la risa, me da la risa, va a ser la leche aquel tío, seguro, y Kat, se puede venir, que es la minera, lleva una minigun, yo creo que vamos bien protegidos, según lo que pase, vale, si se lea un montón, no, corderos, vender, por favor, tenemos una barbaridad, ternera de múfalo, vender, son machos, terneros, los terneros, los vendemos las terneras, los dejamos, potros no, lazy, no vendemos, mega perezoso, sobre todo los que tienen nombre, está feísimo, Dios bendito con los caballos, tú, mega perezoso, uno, no sé si adiestrado, maníaco, me encanta ese nombre, sementar y yegua, vamos a poner esto y esto, que aumenta la velocidad de desplazamiento, una barbaridad, de hecho, esta yegua no está embarazada, pues 80 casillas por día, vamos a llegar, pero, pero, velocísimos, el potro nos da algo de velocidad, nada, una porquería, llevan los tres con montura, con lo cual es suficiente, provisiones del viaje, Eno, Eno no creo que valga la pena llevar, como ya ves que tenía buena, 8, lleva medicinales 2, 4 de estas, camas enrollables, 3, vale, y en equipo, para vender todas las lanas, básicamente todo, 28 gramos cada unidad, en principio no son muchos kilos, tampoco, el jade con el que queda ya no hacemos nada, lo vendemos, uranio irá viendo más con el tiempo, plástico de acero es justamente lo que buscamos, aparte de componentes, suero, impulsos, no, eso no lo vendemos, se ponen maduras sin acabar, no vale dinero, es normal, armas, por quitarlas de la colonia, o sea, sencillamente por eliminarlas, para que no estén por aquí dando la tabarra, vamos a venderlas todas, me las llevo, las vendo, y así quitamos el spray de por ahí en medio, que le va a llevar un rato a formar la caravana, es cierto, podemos incluso poner a alguien que les ayude a formarla, y que luego se marche, sabéis, que no lo enviamos finalmente, algo grande normal, 3 kilazos, pesa un rato aquello, y más cosas, por ejemplo, las ropas que no están en buen estado, vamos a quitarlas de medio también, para qué sirven, para nada, esto es 50%, todo lo que esté cerquita de estar mal, por ejemplo, camisas de la vender, y la nada es que va a haber una barbaridad otra vez, o sea, que no hay ningún problema, que has conseguido, este turbante es el que ya va a su uso, tiene que estar sudadísimo, el pobre, máscara semblante de madera, 50% vender, máscara de acero, de cuánto, 50% vender también, ¿cuántas hay? 2, vale, gorro de ala ancha de tela, este lo llevaba alguien, lo portaba alguien de los que vino, casco sencillo de acero, 50%, no, porque penalizamos por llevar un casco hecho a unos zorros, si no queremos eso, sementan muerto, claro, no dan dinero por el sementan muerto, no me lo creo, en serio, ¿cuántos kilos pesa? 144 kilos, no, no me digas, pesa un huevo, no, no es la pena, no es la pena para nada, vamos a irnos así, yo creo que es un químico combustible vender todo también, por supuestísimo, faltaría más, les estamos humanizando un montón de cosas, enviamos a estos, confirmamos 0.1 días, lo que van a tardar a ser en formar, lo van a estar ahí toda la vida, ya veréis, pero bueno, bajo el otro recogiendo animalicos, ahí lo tenemos, piqueándolos a todos y metoches a puntito de salir de ahí, de la cáscara, a ver qué tal que sale de ahí, vale, hay algunos que están durmiendo, aquí hay un caballo muerto en la formación de la caravana, por suerte no metemos toda esta porquería dentro de casa, aunque el puntito, desplazarlo un peli más hacia de fuera, tampoco estaría mal, porque al final, va y va enguarreando todo esto, Nicole ya no está inspirada, no pasa nada, tampoco era un artista decente, los megaperezosos han cambiado de los animales y meten una cantidad de porquería dentro de casa, que flipas, pero, pero loca, esto está apagado, primón, ponlo en marcha, loco, claro, vale, componente es 0, componente fabricado es 4, Brienios, ¿cómo visor rastreador Brienios? No, perdóname, 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 igual te confundió yo la mente cerebral, es que esto quiero que lo haga solamente nuestra queridísima cebra, ¿vale? ¿Por qué Brienios? Tú eso no, tú eso no, Brienios, igual que Jaco, se va a armadura, cebra también, lo que es importante, lo que no es importante que lo haga quien sea, lo que es importante que lo haga nuestra queridísima cebra, ¿esta puerta vale la pena mantenerla ahí? No, vamos a quitarle, le hacemos un murete de granito, que hay suficiente material para hacerlo, limpiar, ¡eh, metoches! 20 años, ha bajado un año, sigue teniendo la aterosclerosis, ¡oh! Bueno, pues pensaba que iba a funcionar, ha perdido un año solo, imagino que claro, si tienes 80, pues te bajará a lo mejor a 60, lo que sea, pero ya esto ha sido un poco un desastre, metoches, claro, y ahora para quitarle lo de metoches, tiene que pasar un tiempo, biocalipsis a metoches, 1.3 años, ¡fut, tío, tío, madre mía! No cunde mucho esto, para una colonia, quiero decir, para jugar tú, tu partida en la que le metes 100, 200 horas, seguro que vale la pena, para una serie en YouTube, ni de broma, ni de broma, porque es que es demasiado tiempo, está bien, ¿vale? Me gusta un montón, pero es demasiado tiempo, y lo diablo, cuando cosechemos todo esto, sí vamos a ser ricos, ¿eh? Vamos a empezar a fabricar ropas de lo diablo, sustituirlas todas, y entonces ya haremos una regla en política, para que todo el mundo se vista solo, con elementos de lo diablo, no con otra cosa, los megaperezosos duermen un poco, por todas partes, eso me gusta poco, así que vamos a poner aquí, una especie de pequeñas, zonas de estas de animales, zonas de aquí, se quita la enfermería, para que duerman aquí los megaperezosos, por si acaso, total, no guarrea mucho, no hay tantos, por supuestísimo que no, pero que duerman ahí, se ha formado la caravana de su uso, ya se están yendo, pero van a dormir por el camino, porque les ha costado un rato, son las 3 de la mañana, una muy mala hora para hacerlo, pero bueno, 0.2 días, días de comido, aún no sobra, vamos bien sobrados, no hay problema con eso, y esto es una lástima, tío, pero es que claro, ciclo de placer de metoches, bioregenación de metoches, ciclo de médica, 4.8 días, una enfermedad infecciosa, heridas recientes, no, serán curadas, 20 días, vamos a curarle aterosclerosis, me parece una cosa fea, porque un chaval de 20 años tenga aterosclerosis, pero claro, cuesta 20 días, y dos de medicina de mundo brillante, lo cual no me parece tan malo, porque tenemos un montón en esta partida, hemos tenido siempre, pero yo que sé, vaya triste, la hacemos ahí, vendamos cosas, vamos a ver, vender cordero, cordero, ternero, la yeward, por supuesto, bayas, hemos recogido unas poquitas bayas, las quitamos de encima, lana mega perezoso, vender, vender y vender, 4.000 dólares, madre mía, vamos a comprar todo lo que tengan, si tienen algo, porque no es lo que van a tener para nosotros, elja de vender, con pierna aviónica, la quiero, no sé para quién, pero la quiero, ya veremos, por si hay quien pierde una pierna, hay quien le faltan deditos en el pie, lo cual también es interesante, espada larga de oro, a ver, molar mola, vale, no, pero molar mola, que sea de oro y tal, es como súper digna, no sé si hará más daño que una normal, espérate, 6.43, 24, y esta, 8.60, no, el oro es un material además, relativamente blando, mejor hacerlo templado, camisas de tela, vender todas las ropas, lanza de cargas normal, que me cuentas primón, esto llega lejísimos, daño 30, distancia, distancia rango 30, ah, pues no tanto, pensaba que llegaba un poquito más lejos, daño, cuerpo, cuerpo 450, no lo importante, daño 30, mete unos viajes como panes, vamos a vender todo esto, bueno, una vez que vendamos todo, casco sencillo de hacerlo normal, claro, estos son los que estaban deteriorados, si con lanza de conmoción, de locura, la quiero, escultura es comprar, no, aunque ganaremos una pasta, ganaremos valor en la colonia, pero tampoco es el objetivo, componentes, tenéis componentes, dime que sí, componentes, ¿cuántos? 61, todo lo quiero, ostras, 710 dólares, avanzados 5, ¿sabes lo que pasa? que como gastamos esto, no, no podemos comprar tantos, no hemos vendido tanto, vender la medicina, vamos a fabricar más realmente, pero no, no tenemos tantísima para venderla, vendemos a una yegua, tiene 13 años, vamos a venderla, me sale fatal, pero yo que sé, nos hace falta realmente vender algo, 91, así, salimos a ganar, perfecto, creo que es un buen tradeo, creo que lo he hecho todo bien, espero que sí, porque como estoy hablando sin parar, a la pierna, compramos una pierna por 1000 dólares, para ver de amor, tormenta eléctrica, ojo esto, pasa que no nos hacemos rivales del imperio, si no nos lo pinchamos por nuestra cuenta, vamos, vámonos así, me parece un muy buen tradeo, vámonos para acá, tu mongo botame de nuevo, ha bajado el calor de la colonia, una barbaridad, es normal, pero bueno, volverá a subir, todo eso lo generamos de nuevo, esculpir, escultura mediana, ya estaríamos, otra más, que me dices, en serio, vienalo, otro burrico, vámonos, otro perico, forma apenado, esta escultura tiene una representación de un árbol de cecropía, bueno, bien de cecropías ahí, al comedor, esto parece un bazar ya, es más un bazar que otra cosa, no se pueden rotar las esculturas, vamos a ponerlo aquí, cerquita del, del esto, de la estación de estilismo, vale, metoches, te vas a curarte la escultura, te los creo, si primón, ciclo del placer, ah, medicina, grite el world, está prohibida, está prohibida, por eso no la encuentran, vale, ahora sí, metoches, tira para aquí, ciclo del placer, bioregeneración, 20 días, es una barbaridad, es una barbaridad, pero bueno, lo hacemos porque está nuevo en el juego, por verlo, caramba, llegamos a un copotamia, vámonos, que hayan vuelto, estas gentes, adiós, oí un ruido súper raro, era esto, digo, no, es que cuando estoy jugando un juego, como, bueno, nos pasa a vosotros, un juego que ha jugado muchas veces, y aparece un sonido que nunca se escucha, como, ¿cómo? ¿qué es ese ruido? vale, muro para reconstruir este, aquí, perfecto, y el suelo exactamente igual, vamos a reconstruirlo también, ya que estamos, aunque este puede ser incluso de hormigón, esta celda de aquí, y esta de aquí, verdad, para no gastar automaterial, igual que este de aquí, ¿no? porque no gastar ese, mira, vamos a recuperar una cantidad de material ridícula, pero algo es algo, ya estamos haciendo esta mesa, cat, ahí te he visto, ahí te he visto, bien, entonces la fabricación de componentes, que está celda de hecho haciendo componentes ahora, lo cual no nos viene mal, conversión de quién, su uso convirtió a ocre, perfecto, 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 ocre, primon, vente aquí, reclutar, ¿vale? ya estaría esto para ser reclutado, vamos a copiar entonces estos proyectos de aquí, el de componentes, copiar, aquí, pegar, ¿cómo te has avanzado? copiar, aquí, pegar, hemos limitado, pegar, bien, no, o sea, mal, qué decir, bien, 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 ¿lo está haciendo solamente cebra? sí, no, cualquiera, y los componentes en principio lo hace cualquiera, ¿verdad? cualquier trabajador, vale, y ahora de aquí, evidentemente eliminamos tanto esta receta, como esta otra, fuera y fuera, y así que se dividan el trabajo y lo ganan en otro sitio, bien, ahí estamos, esto es mucho mejor que antes, ahora sí, cebra, servo armadura sin acabar, esta la tengo con las servo armaduras, que flipas, no tenemos todavía ninguna hecha, bueno, ya irán llegando, ahí está APA fabricando esto bien, y Brienios, que estaba haciendo piedras, tenemos un montón de renisca más, 688 de renisca, ¿qué te parece? me parece una locura, tío, tenemos suelos muy poco uniformes, porque cambian de estilo y tal, pero no me parece muy preocupante, la verdad, eso, no, no, está bien así, hostia la nevera, ¿qué dices, loco? ojo, ojo, falta sitio, pero de largo, ampliemos esto, me voy a cargar un arbolito, espero que no, esto puede parecer una tontería, pero es un espacio bastante grande, esto vamos a sacarlo de aquí, con la P de des, plantar, y lo tiramos para afuera, ampliamos la nevera un poco, temperatura de nevera, menos 2 graditos, hay que poner otro refrigerador más, con lo cual vamos a copiar esta estructura, la ponemos aquí directamente, vale la pena cambiar de sitio, ponerla por ejemplo por acá, da un poco igual realmente, vamos a ponerla aquí arriba, por los loles, o sea, da exactamente lo mismo, pero vale, ese que te lo llevas, cuidado, replantar este, por ejemplo, pues aquí mismo, y ahí está un poco desértico todo, se lo lleva igualmente para dentro, no pasa nada, hemos eliminado parte de las armas que voy a por aquí tiradas, menos un arco que se ha quedado aquí, que no lo he visto yo, porque quizás estaba justo fuera de la zona de hogar, es probable, pero bueno, no importa mucho, mapacha tus cositas, por ahí recorriendo el mapa, me encanta verlos así moverse, ¿sabes? y este señor, que es Ocre, se va a unir a nosotros muy pronto, pero falta, aquí tenemos dos camas, bien, los de Trovo han cambiado, y a estar un poquito peor, venga, vale, pues nada, bueno, a ver, tampoco nos afecta mucho eso, llego a dos a la luz, podéis dejar de perder, por favor, no hombre, que son animalicos, que de conciencia van a tener, esto hay que construir, lo van a venir pronto, entiendo, estamos construyendo todo ese tipo de cosas por ahí, seguramente Luliana sacando uranio, ahí estamos, sobre todo para el cañón de uranio, ya empieza a haber un pelín de lana de nuevo, ya hemos gastado algo de arenísica, estoy viendo, pero no sé muy bien en qué exactamente, van a venir a fabricar esto pronto, tienen que hacerlo, o sea, está programado para que lo hagan, y no estamos construyendo nada más, que yo sepa, cuando Suso se le, que ya Suso se ha levantado, ¿qué haces Suso? ameritando, claro, tiene que recuperar el psicofoco, convertir, vamos a gastar un amarillo, amarillo vente aquí un momento, te voy a contar una cosa, ya verás, 70 a 70, amarillo prisionero, convertir, vale, ocre, reclutar, Suso puedes hablar con ocre, está hablando con él ya, lo va a unir, si no ya, muy pronto, súper convincente, míralo, ya estaríamos ahí, lleva el pelete rosa, ocre, llevas unas trenzas súper raras, me parece bien, personaje, medicina, cocina, construcción, minería, muy bien, homosexual, subterránea, y bien, todo correcto, o creen, o lim, te pongo aquí un uno, te pongo aquí otro uno, medicina, no está mal, le podemos poner un uno, por ejemplo, por ahora temporalmente, le ponemos aquí otro uno, construcción, le ponemos un uno, en minería, no creo que valga la pena, ponemos transporte un uno, por ejemplo, así que no se debe mover material, que va a hacer falta pronto, y que no se debe construir también, aunque no hay mucho que construir ahora mismo, pero bien está que lo haga también eso, hay un tema pequeña tontada aquí, que si no hacemos, vamos a estar arrastrando porquerías para dentro y para afuera, con lo cual esto, vamos a hacer los uno de arenisca, y el escáner se está investigando a muy buen ritmo, perfecto, ha salido esto bastante feo, madre mía, son unos cracks, mirad cómo trabajan de rápido, súper rápido, y esto lo vamos a poner ya para reconstruir, de hecho, órdenes, desarmar todo esto, desarmado así, desde aquí hasta aquí, rompemos la simetría con esta línea, correcto, pasa algo, claro, que podemos ampliarlo hasta aquí, si lo ampliamos hasta aquí, ampliamos un polinestros huertos, pero es que con la cantidad de comida que tenemos ahora, ampliar el huerto me parece una temeridad, de hecho, no es necesario, no es adecuado, o sea, no queremos eso, Guajolote está construyendo, este árbol no lo hemos cortado, fíjate qué cosas, bien, me parece bien, Guajoprimon, ¿qué haces tú? te pongo minería 1 ahora, que hay mucho por sacar del suelo, mucho tardar los puestos, y muy poquito construir, mejor, queda poco acero ya por aquí, ¿dónde más acero por cierto? no estaba cerca del mapa, podemos volverlo a poner aquí dentro, es lo más accesible que tenemos, pero no estoy seguro de querer hacer eso, todavía, y el tema del huerto hidropónico, es que me parece súper absurdo hacerlo ahora, bueno, ya se han llevado esto por delante, pero en dos patas, son unos cracks ya trabajando, hormigón, porque la nevera tampoco tiene que lucir bonita, tiene que lucir práctica, ampliamos esta zona, que ya estamos cosechando las patatas, justo a tiempo, vámonos, es cierto que llena hace un recorrido un poco absurdo, vamos a mirar esto de aquí, esto está puesto a cuántos grados, espérate, esto lo tenemos a menos 19, pues este menos 19 también, evidentemente, menos 19, perfecto, quitamos este trucito, y hacemos una puerta rápida para este señor, guajolote, gracias señore, y ponemos aquí una puerta de estas, perfecto de energía, estamos bien, bastante guay todavía, la verdad, sobrante y una barbaridad de energía, bien para las torretas, y esto entre que uno ayuda, el otro viene, el otro va, y aquí va a dormir ocre, verdad, ocre ya se ha asignado su cama, y tenemos amarillo para incluirlo pronto, cuánto crees en tus cosas, una tontada, se lleva bien con suso, vamos, lo quiere más que a su vida, es flipante su uso al final, o sea, es que lo quieren pero fuerte, creo que necesitamos otro almacén más, nos estamos quedando cortitos de espacio de almacenaje, la lástima de esto es que aquí no podemos construir, para ampliar los cuartos, con lo cual vamos a terminar la serie con esta gente, no quiero ampliarlo más, sí que me parece súper importante, mira el acero que lo hemos fumado, almacén, vamos a borrarlo todo, misión completada, ahora del otro, y lo diablo, aquí, que misión hemos completado, la estructura de ahí abajo, perfecto, o sea, más acero para recuperar, perfecto, bueno, muy bien, muy bien, disponible es el encenso, y toda la historia que no queremos hacerlo por ahora, aunque vendrá pronto ese point, en el siguiente capítulo, creo que no vamos a venir aquí a investigar esta reliquia, o este antiguo complejo, por ver lo que hay, más que nada, y ahora que tenemos una capacidad de combate tan buena, Mapache, hola, te has equipado con una cosa que no te toca, este personaje, cuerpo a cuerpo, no es malo tampoco, vale, Mapache, vente aquí un momento, primón, tírame eso al suelo, que está gastando una armadura que es preciosísima, vale, perdóname si te despierto, Brienneos, tú, con shift, forzar vestir, vale, estamos haciéndole al casco, otras armaduras, me gustaría irlos alternando, podemos programarlo mejor, de hecho, la receta para que se fuesen alternando, componentes 50, maravilloso, elevación de trojas, quien lo va a hacer esto, no recuerdo cuál es la habilidad, que es porros, no, fabricar medicina, hacer hasta tener X, y ese X que sea, pues por ejemplo 20 o algo así, damos a control, para incrementarlo más rápido, cualquier trabajador, quien es capaz de hacerlo mejor, APA por ejemplo, cualquiera de ellos, de tela, hace falta tela, neutramina también, la neutramina, no me acordé de la neutramina, claro, es un componente fundamental, al igual que el algodón, Metache va a estar aquí 18 días más, bueno, no se va a enterar de mucho, pero como hemos incorporado a Ocre, tampoco habrá gran problema, Paz y Luliana, y aquí todos trabajando, Luliana, ¿por qué no sigues fabricando esto? Quizá te he puesto yo mal las prioridades, perdóname un segundo Luli, no, pues tienes un 1 en arte, no sé cómo me voy a poner aquí, me resulta raro, he cambiado esta receta por algo, a ver un momentito, esta escultura es grande, se quedó aquí la grande por hacer, vale, vale, más medianas, vamos a poner a hacer más medianas, 10, ¿por qué no? Seguimos sacando a cero, o sea, no hay problema con eso, ya se va Luliana a trabajar allí arriba, perfecto, temperatura de la nevera, tenemos ahora, menos 18 grados, maravilloso, sedante psíquico, perfecto, la gente un poco más tranquilita, sucede animal por todo, porque los mega perezosos, algo tienes que son muy guarrísimos, los tíos, pero en fin, ¿qué hacemos con eso? Pues nada, Ocre, ¿tú cómo eras combatiendo todo esto? Eras un desastre de ser humano, te voy a poner aquí a la cola del todo, me parece, quizá después de Luliana, por no, un poquito antes incluso, aquí vamos a ponerla entre Apa y Luliana, que es la habilidad de tiro, tenemos aquí configurada, y después tenemos la habilidad de cuerpo a cuerpo, al menos los de cuerpo a cuerpo, están ya bastante bien protegidos, salvo Briennios, que no llevan un casco, con lo cual pueden saltar la cabeza muy fácil, bueno, muy fácilmente, no es lo habitual, pero puede pasar, y lo siguiente sería, el temario este, lo siguiente sería el tema este, de llevarnoslos a investigar la reliquia aquella, quiero decir, con toda esta gente, y los de que disparan, que además Cata ahora lleva un arma, una minigun, vamos a repartir, pero fuerte, bien, se van a venir todos, no sé cuánta gente hay allí, por cierto, vamos a comprobarlo, que no me acuerdo, enemigos no se sabe, pueden ser mecanoides, puede ser aquello festival, con lo cual iremos con muchísima gente, comida hecha cuando tenemos, 10, 35 de estas y 20 de las otras, muy bien tío, muy bien, funciona que como un reloj, este trocito vamos a llevarlo de aquí y fuera, que está molestando que te cagas, y ahí no pinta absolutamente nada, hay un sitio para llevarlo, Cat por cierto, perdóname, no es sitio vacío, vale, pues aquí en trocitos de piedra, en trozos de piedra, ¿cómo? un momento, sí que hay un sitio para dejarlo, ¿por qué no lo encuentra Cat? Jen, ¿te puedes apartar esto de aquí? trozo de adenisca, perdóname, lo he hecho yo algo muy mal, ¿cómo? tenemos una restricción de zona quizá, ¿no? ah, por cierto, de que hecho, que estaba durmiendo unas horas un poco, a ver este trozo, quiero decir, no entiendo bien, ¿por qué no podemos llevar este trozo de aquí? claro, esto lo que hace es que, a ver, no reduce la temperatura, pero aquí hace un fresquito para cocinar, que flipas, no hay lugar vacío con figura para recibirlo, ¿cómo que no, tío? podemos mandar quizá incluso, no, porque, claro, mira, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no te veo, prima? vente aquí un momentito, ¿dónde vas a recoger ese bloque? uno que veo por allí, ¿pero por qué no puedo mover esto, tío? eso es rarísimo, ahora sí, hay dos zonas ahí, no me he dado cuenta, no he entendido esto muy bien, sinceramente, pero bueno, ya está libre, que es lo que queríamos, esto está feo a rabiar, creo que solo por un detalle de pureza, podemos incluso empezar aquí en órdenes, a alisar superficie, o sea, esto no me gusta mucho que se vea así, de hecho, cuando lo alisamos es más duro, que el propio mundo construido, con lo cual alisemos eso, y dejémoslo un poco más estético, que está raro de aquello, esto es una puerta doble de acceso, para que la nevera no se enfríe, CAD está alisando ahí, ya la vemos trabajar, perfecto, su uso alisando, escáner de largo alcance, madre mía, tío, estoba, que flipas, monitores y unos vitales, lo siguiente, vale, entonces, en producción, creo que están en varios, de hecho, esto, varios, de largo alcance, tiene que estar en una superficie, tiene que estar en un exterior, no puede estar a la vista, aquí bloquearemos el paso, hacia ese pasillo de arriba, que no me parece muy necesario, por otra parte, sabes, pero podemos desplazarlo aquí, claro, no cabríamos dentro, eso es lo malo, otro granito, ya todo esto, 75, no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla, podemos poner esto aquí así mejor, claro, que movería este, para rotarlo hacia la parte baja, no, no, esto, esto, como, esto es una idea terrible, no es eso lo que queremos hacer, aquí no, lo podemos poner aquí, directamente, pero con una tranquilidad, de estas que da miedo, está protegido en esta zona, de hecho, o incluso aquí en medio, pero claro, que en medio va a ser un mamote, todo bastante feo, escáner, escáner, me sale el acento del pueblo, cerca del mortero, porque igual reviente, nos reímos luego poco, podemos colocarlo aquí, es que me parece una cosa, aquí sería tan bonito, eh, tan bonito puesto ahí, tío, pero acá no podemos hacer un muro, tenía que bajar más, esto, esto, si me tiras, esto es una tontería enorme, porque lo puedes tirar donde te dé la gana, creo que lo voy a poner aquí, ah no, el árbol le ha dado un Allen, le afectamos cierto, 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 me lo debes decir por comentarios, pero gritando además, y con toda la razón del mundo, habría que bajar dos celditas, con lo cual habría que construir el muro, por aquí delante, tampoco me parece una mala opción, sabes, queda un pasito de uno, por ahí para tirar, este para arriba, este acotado por aquí, esto va todo para afuera, esto es por protegerlos un poco, y más que nada, y fuera y fuera, y este, si lo movemos hacia acá, pues camemos la, bueno, un cirio montado gordísimo, pero vale la pena hacerlo, creo que sí, aunque malogremos componentes, la simetría es alfa y es omega, ya sabéis, meteorito de la ennisca, bueno, a ver, no nos hace mucha falta, pero ha caído, bueno, pues hay que se quede, sarcófagos dan además, si los demolemos, un montón de uranio, pero con la fuente aquella de uranio, ya no es preciso, si no te vas a quedar encerrado ahí, no porque hemos roto lo de arriba, un maravilloso, esto para ser reconstruido, que ahí no pinta nada ya absolutamente, y lo vamos a colocar bien, perdemos un poquito, el periodo de investigación, que ya habíamos avanzado, esto va para afuera también, no me techéis eso, un momento primo, espérate, espérate, José Miguel, sin techo todo esto, vale, de hecho con quedarnos aquí nos basta, esta sí que puede tener techo, o sea, bueno, tampoco hace falta, y esto, esa área sin techo también, bueno, no tiene problema, vale, quitamos esto de en medio, vamos a reconstruirlo, creo que tenemos material de sobra, para hacerlo con, pues es un detalle de pureza, no al final, vale, puesto aquí, el suelo este era de arenisca, si no recuerdo de mal, que lo hemos puesto hace muy poquito, con lo cual, más los arenisca por toda esta parte de aquí, vamos a reconstruir de nuevo, en varios, el escáner de profundidad, aquí, y el de largo alcance aquí también, con lo cual quizá, no, ahí los tenemos, perfectos ahí, bueno, un poquito más de orden, queda un pasito muy estrecho, para pasar por aquí, pero es que tampoco hace falta mucho más, amarillo, como vas de lo tuyo, primón, convertir, vamos a ver cómo estamos, bueno, cerquita de estar convertido, se puede formar un ritual, 1.1 días, que este, se suma al cooldown de, de Susette, me parece a mí, por cierto, vamos a dejar aquí, este capítulo está yendo de muy largo, nos veremos en el próximo, es adentro de muy poquito, muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre, y hasta pronto.